El diputado Marvin Alvarado, secretario de Comisión Permanente en compañía del director de cine guatemalteco Jairo Bustamante, en conferencia de prensa informaron sobre el apoyo brindado por el Congreso de la República para la elaboración de la última película de la casa de producción. A criterio del director Bustamante, la industria de cine en el país necesita el apoyo en temas relacionados a ingresos a sitios específicos para la grabación de películas, acciones que el diputado Alvarado ha realizado a favor. Por tal razón, lo nombró como embajador de la industria cinematográfica por medio de la entrega de un reconocimiento. Además, el legislador Alvarado recalcó su compromiso total con la industria de cine guatemalteco y a todos los actores y personal técnico que elabora en la creación de películas, así como los beneficios para el turismo, que colocan a Guatemala en las carteleras de cine a nivel mundial y reactiva la economía local, que ha brindado trabajo a un aproximado de 2.000 guatemaltecos durante esta última producción cinematográfica. Con estas acciones, se ratifica el compromiso del Congreso a favor del arte guatemalteco. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.